La primera historia es la de Laura Zapata Ortega, una mujer con síndrome de Down, empresaria y apasionada por la cocina, quien logra arrancarle una sonrisa a todo aquel que la conoce. Siempre, aunque todos los hijos que tengan síndrome de Down, que siempre tenemos libertades. Por ejemplo, en pintar mandaras, en salir, en disfrutar, en estar en pareja, o cocinar en pareja, o salir con las parejas o con amigos. Ella es Laura Zapata Ortega, una joven con 27 años con las mismas capacidades, pero con una belleza quizás en un estado más puro, como lo describe su madre. Fue un embarazo completamente normal. Yo estaba trabajando en esa época en Urabá y trabajé. Trabajé, tenía mis rutinas normales, mis rutinas de campo. Nunca tuve absolutamente nada. En todos los controles que me hicieron, nunca me hicieron un diagnóstico de la condición que traía el bebé. Y nació, tampoco me dieron el diagnóstico. A los 15 días de nacida yo la traje para acá. Y ahí empezó toda la historia nuestra, porque en ese viaje, Laurita se complicó en el vuelo y casi se me muere. Y entonces empezamos a hacer un montón de visitas a médicos, a tratar de encontrar las respuestas de qué era lo que le pasaba, porque ningún médico me decía nada. Hasta que llegamos donde una doctora y ella nos dio el diagnóstico completo. Tenía una cardiopatía, tenía una dislocación de cadera, tenía una hernia umbilical y fuera de eso tenía el síndrome de Down. Pero esta condición no preocupaba a su familia. El verdadero milagro en la vida de Laura se dio a escasos cinco meses cuando le practicaron una cirugía de corazón abierto, pasando casi tres meses en riesgo bajo recuperación. Al año fue sometida a otra cirugía para tratar la dislocación de cadera, luego la hernia umbilical. Si bien nunca se deja de ser madre, un menor con síndrome de Down trae consigo condiciones especiales. Y no tanto angustia, sino como inquietudes. Cómo va a ser su desarrollo de vida adulta, su proceso de madurez y vamos a estar juntas hasta que estemos viejitas, como dice ella. Mi madre es buena. Siendo mamá, siendo mamá en persona, solamente con la mirada me dice. Soy mamá, me canta. Siempre me da consejos, siempre con tranquilidad, paz y alegría. Laura es consciente que es una mujer diferente y sabe cuáles son sus limitantes, pero conoce mejor que muchos sus fortalezas. Pues para ella, la diferencia solo se encuentra en su apariencia física. En la parte de la escritura, no soy tan buena escribiendo rápido, pero sí soy buena grabando. Desde pequeña me ha gustado mucho la cocina. Preparando tipos de recetas, pero siempre sentada en la cama viendo el gourmet. Por ejemplo, en panadería, repostería y paterería. Y en alta cocina, quiero decir, qué tipo de preparaciones. Las personas con síndrome de Down presentan problemas cognitivos de leve a moderados. Problemas en el lenguaje y en la memoria de corto y largo plazo. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para alcanzar su sueño como emprendedora. Entonces nos inventamos un ejercicio que lo llamamos la pizza de la vida. Y en ese ejercicio, ella identificó la parte de conocimiento como de formación y la parte laboral que ella quería. Tener un negocio de guacamole y no trabajar para nadie. En el 2016, Diana nació este negocio de la huracate. Con mi madre, que es mi socia, con ella aprendí cómo se monta un negocio de una guacamole. Después, con unas profesoras, monté y ya lo otro, la pegó con un abacate. Y ya llevamos cuatro años de la huracate. Va más aumentando la capacidad que yo tengo y la capacidad que tiene el negocio. Laura ya se había cautivado por el mundo gastronómico y decidió profesionalizarse, por lo que entró a estudiar para convertirse en chef, un espacio donde llegó para dejar huella y derrumbar estereotipos. Ya llevamos varios años con Lauris aquí en la escuela. Y yo, como psicóloga de la institución, les puedo decir que Laura es una mujer bien especial. Y es especial porque a todos en la comunidad nos ha enseñado de disciplina, de responsabilidad, de pasión por lo que se hace. Es realmente muy placentero para mí como docente decir que aporté un grano de arena en la formación de Laura, porque Laura ha sido con su empresa, la huracate, lo que más nos ha enseñado a todos los demás, que siempre se pueden lograr los sueños. Lo mío era para eso que yo tengo y por la cocina, no por el diseño ni por nada, pero sí por la cocina. Laura Cate, como es conocida por su emprendimiento, vive en un mundo lleno de colores, como las mandalas que pinta. Sin embargo, es una mujer exigente con su trabajo y se levanta cada día con la convicción de cambiar su destino. Con este negocio, o sea, esto es más avanzado, más me reconozco. Por ejemplo, me llamo Laura Tapa de Ortega, que es una chica con síndrome de Down, la que sabe preparar tipos de comidas. O sea, primero, mi sueño era montar mi propio negocio de Baja Amores. La meta que quiero llegar es montar mi restaurante. Antes de eso me estoy preparando en mi escuela, que en el último semestre, quizá voy a terminar, salir, grado barbie y llegar al restaurante. En su mente ya diseñó el espacio, tiene claro qué tipo de personas trabajarán con ella y hasta cómo complacer a sus comensales. Por ejemplo, a las altas o bajitas, depende de las personas. Y diferentes edades que pasan, que disfruten cuando llegue el momento. Y al restaurante, que diga en lo primero, me gusta el sitio, me gustan los colores. Aquí, me provoca, me provoca comer. Que siempre sentí y siempre supe, a través de su mirada, de sus movimientos ágiles y rápidos, de su inquietud por aprender cada día más, que su labor aquí en la tierra era enseñarnos y demostrarnos cómo combinar lo simple con lo profundo y cómo a través de cincelar nuestro propio ser podemos expandir la posibilidad de potenciar las grandes facultades que la vida nos ha otorgado. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra o parte de él. Y aunque uno de cada mil niños puede nacer con esta condición, la sociedad aún se asombra y señala. A veces desde la ignorancia inocente, otras desde el desprecio por lo desconocido. Allí es donde las familias juegan un papel muy especial. Es entender muy bien el rol que tenemos en la vida de ellos. Realmente es un rol de mucho acompañamiento y de mucho apoyo. Pero desde una actitud amorosa, no viciada como por la sobreprotección. Entonces cuando uno es capaz de identificar eso, para que son muy buenos y fuera de eso, qué es lo que tanto les apasiona, pues yo digo que hay así uno moñona como papá, porque en ese momento eso solamente, el saber solamente eso y poderlo juntar, nos permite tener toda la información más importante para poder enfocar ese apoyo. Ella es Laura Cate, una emprendedora paisa, una alumna ejemplar, una hija afectuosa, una mujer con síndrome de Down. Y la toma de decisiones que siempre es la mayoría de los que nos dan. Que estemos más solos, menos compartiendo con las mamás, pero sí, que nos dejen solos, por ejemplo, en vivir, en tener relaciones, en pareja, en amigos. Para mí, esas son mi libertad. Les doy las tres palabras fuertes de mí, que son amor, pasión y disciplina. Y que no tengas miedo, y los patros, los que todos son los que ponen las barreras, nosotros no.